El presidente de la asociación Cristo Rey, Edward Aguirre, informó que este 15 y 17 de marzo, sus asociados estarán pasando la respectiva revisión técnica. Por tal motivo, solicitó acudir en la fecha señalada. Hoy día miércoles y el día viernes estamos programados la asociación Cristo Rey para pasar el día de hoy todo lo que es cuestiones de la revisión técnica, entrega de tablero, igualmente tarjeta de circulación. Claro, me dicen que están tratando de que no tengan luz LED en las mototaxis, en la parte delantera, parte trasera, que hay de cierto. ¿Cuáles son los reglamentos en sí, pues, lo que debe usar una mototaxi? Mira, amigo, nosotros los amigos debemos entender, todos los hermanos mototaxistas de nuestro pueblo, distrito, en toda la provincia. El reglamento lo dice bien claro de la letra, porque yo soy mototaxista de los 14 años. Entonces debemos ser todos conscientes que una mototaxi debe ser todo micas, plástico, blanco. Eso es la norma. Claro. Y decirle a los amigos, amigas de todo mi pueblo de Chicama, y todo el distrito, y toda la provincia, si compras tu mototaxi, si no compres con micas negras, ni con plástico negro, porque de aquí al transcurso del año que viene va a quedar terminantemente prohibido a nivel nacional, eso porque se presta a muchas cosas. Claro. Amigo Julio. Asimismo, manifestó que sus asociados están cumpliendo con los requisitos solicitados por el gerente de transportes, y están con la documentación en regla para poder realizar el servicio a la comunidad. Mira, por el momento van pasando ahorita ya 47 afiliados. Afiliados. De Cristo Rey. Seguimos, tenemos hasta la una en la tarde. Y igualmente, si hoy no llegan los amigos, tenemos chance el día viernes. El día viernes es otro día. Y el día viernes tenemos otro día más de ocho y media, aún en la tarde aquí en el monitoreo. Y hasta el momento todos están cumpliendo, están ajustándose a los requisitos que requiere el transporte. Mira, amigo, han detectado a dos motos que tienen poco ley. Ya. Y le han mandado para que los saquen. Los saquen. Entonces, les digo, amigos, eso son adaptaciones. Lamentablemente, tienes que ir a sacar y a retirar eso. Claro. Entonces, bien claro, en la reunión que tuvimos nosotros, todos los presidentes, el 6 de enero, fue quedamente, terminantemente prohibido. Música, ellos lo dijeron. Claro. Micas. Plástico negro. Stickers que te quite la visibilidad del chofer, del conductor. Tener las carpas en buen estado, los asientos en buen estado. Y tener la moto igualmente, que todas sus luces, como termitente, derecha, izquierda, estacionamiento, freno, eso fue lo que se acordó. Y lamentablemente, y así debe ser para todos. Claro. Esto no es de ahora. Eso es de hace muchísimos años. Y nosotros debemos cumplir lo que dice la norma del Ministerio de Transporte y Comunicación. Muy bien. Música. 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 Gracias por ver el video.